Mira, yo tengo la teoría de que la ventaja de la literatura es que puede llenar los huecos que deja la historia. Ignacio Solares nació en Ciudad Juárez, Chihuahua, en enero de 1945. Estudió la primaria en la Escuela María Martínez, en la propia Ciudad Juárez, y luego la secundaria y preparatoria en el Instituto Regional en Chihuahua. Experiencia que, según él mismo ha dicho, lo marcó para siempre, ya que los jesuitas le dejaron una huella indeleble en su forma de pensar, de ser y hasta de escribir. Al grado de que buena parte de lo que he escrito viene de allí. Por eso estudié filosofía, por eso estudié letras, por eso mis autores predilectos son de alguna manera los relacionados con lo religioso. Y por eso también me atrevo a leer este pequeño pasaje de Columbus, en donde, por primera vez, también he hablado de mi formación chihuahuense. Y digo allí, somos de Chihuahua y el desierto lo llevamos dentro, no tiene remedio. O por lo menos yo sí lo llevo dentro, lo que me provocó de joven una cierta insolación, por llamarla de alguna manera. El seminario de los jesuitas y el desierto de Chihuahua, no más calcula qué combinación. Estudió letras españolas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde actualmente es profesor de tiempo completo. Fue jefe de redacción de la revista Plural, bajo la dirección de Octavio Paz, y director del Diorama de la Cultura del periódico Excélsior, hasta la salida de Julio Scherer García, en 1976. También ha dirigido otras publicaciones culturales, como la Semana de Bellas Artes, la revista literaria Quimera, en su edición mexicana, y la revista Hoy. Actualmente es director de la revista de la Universidad Nacional de México. En 1994 le fue concedido el Premio Nacional de Periodismo en Divulgación Cultural por su trabajo en el suplemento cultural de la revista Siempre. De 1993 a 1996, fue director de Teatro y Danza de la Coordinación de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también fue director de Literatura y coordinador del 2000 al 2004. Como narrador, Solares ha obtenido diversos reconocimientos, como el Premio Internacional Diana Novedades, el José Fuentes Mares, el Premio Mazatlán y en especial el Javier Villaurruti. Es un premio importantísimo, quizá el más importante en la literatura mexicana, puesto que es de escritores para escritores, y en un medio en que los escritores normalmente se comen entre sí, este premio tiene un significado muy especial. Hay que recordar que el premio que lo recibió fue Juan Rulfo en el 45, con Pedro Páramo, luego lo recibió Octavio Paz, luego Arreola, Elena Garros, Salvador Elizondo, Carlos Fuentes, en fin. Es un premio que tiene una tradición muy importante, muy rica, y pues me da mucho orgullo porque sí, estar en esa lista es muy significativo para un escritor, lo motiva a seguir escribiendo. En el campo de la dramaturgia, ha obtenido el Premio Juan Ruiz de Alarcón, el Sor Juan Inés de la Cruz y el Sergio Magaña, entre otros. Solares ha sido becario de la Fundación John Simon Guggenheim y desde 1993 es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Yo tengo la suerte de haber conservado la literatura como un gusto, como un hobby. En lugar de coleccionar timbres o de jugar algún deporte o ser aficionado al fútbol o al cine y todo, mi gran afición sigue siendo la literatura. Y sobre todo la necesidad de manifestarme a través de la escritura. Entre sus libros destacan Delirium Tremens Reportaje novelado de 1979 Anónimo Novela de 1979 Madero El Otro Novela de 1989 La Noche de Ángeles Novela de 1991 Que en ese mismo año obtuvo el Premio Internacional Novedades Diana Nen La Inútil Novela de 1994 Y que en 1996 Obtuvo el Premio José Fuentes Mares Columbus Novela de 1996 El Sitio Novela de 1998 Que en ese mismo año obtuvo el Premio Javier Villaurrutia Cartas a una joven psicóloga De 1999 No hay tal lugar Novela de 2003 Que en ese mismo año obtuvo el Premio Mazatlán La Invasión Novela de 2005 La Instrucción y otros cuentos Del 2007 Entre algunos de sus libros traducidos cabe mencionar Delirium Tremens Stories of Suffering and Transcendence Traducido por Timothy G. Compton Para la editorial Hasselden en el 2000 Madero's Judgment Traducido por Alfonso González y Juana Wong Para la York Press Ltd en 1999 The Great Mexican Electoral Game Traducido por Alfonso González para la York Press Ltd en 1999 Lost in the City Tree of Desire and Serafine Traducidas por Carlolin y John Brushwood Para la editorial de la Universidad de Texas en 1998 Die and You Will Know Antología de cuentos mexicanos Traducido por John Brushwood Para la editorial de la Universidad de Texas en el 2002 Letters to a Young Psychologist Traducido por Elena Díaz Page en el 2005 There Isn't Such a Place Traducido por Tim Compton en el 2006 Y The Invasion Traducido por Tim Compton en el 2007 Dice El imaginar que en la esquina de tu casa Está apostado un soldado yanqui Para preguntarte qué haces, a dónde vas En un idioma que tú no entiendes Entonces esa indignación De haber sido verdaderamente brutal Y por otra parte yo creo que La actitud imperialista de los norteamericanos Pues no ha cambiado mucho Entre sus obras de teatro montadas destacan Delirium Tremens Montada en el Poliform Cultural Siqueiros Bajo la dirección de Abraham Ozeransky En 1973 El Jefe Máximo Montada en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM Bajo la dirección de José Ramón Enríquez Esta obra alcanzó más de 250 representaciones Y también hizo una corta temporada En el Teatro Colón de Bogotá, Colombia La moneda de oro Freud Ojung Montada en el Teatro Gilberto Cantón Y Teatro Shola Bajo la dirección escénica de Antonio Crestani La placa de las 200 representaciones La develaron el rector de la UNAM Juan Ramón de la Fuente La actriz Diana Bracho Y su hija Mati Pobre de ustedes, Dr. Jung Nunca podrá evitar que yo siempre Tenga razón en lo básico En lo fundamentalmente básico Me arriesgo El azar siempre sabe hacer bien las cosas Va Para conocerme Yo, si me preguntaran para qué escribo Yo diría que para conocerme Y si me preguntaran si en el de disierta Seguiría escribiendo Yo diría que sí Para no estar solo Yo diría que para conocerme Gracias.